Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Info 3 Compacto de Noticias, este primer noticiero regional dedicado a redes sociales. Nos metemos ya en la información número uno de esta jornada y hablamos del turismo en la ciudad de Ushuaia, que tuvo números récord para este primer mes del año. Bueno, por supuesto que los meses de temporada alta predomina mucho tanto el público europeo, de mercados como Francia, España, Alemania, Italia, mucho público de Brasil, y se ve algún cierto crecimiento en el público de Estados Unidos y otros países del norte, de América. Si tuvieras que evaluar este primer mes del año 2019, ¿qué dirías? Es una temporada excelente, especialmente marcada a partir de lo que tiene que ver con los ratios de ocupación hotelera, y bueno, algo que se puede ver con mucha simpleza tanto en la ciudad de Ushuaia, que tiene que ver con el arribo de cruceros, con el agregado del eclipse, y algunos otros barcos que realizan expediciones a la Antártida. Y seguimos ahora y nos vamos a la información número dos del día de hoy. Atención para quienes viajen al exterior, en el mes de mayo habrá una reducción en el pago de tasas. La ANAC redujo a la mitad la tasa para vuelos internacionales cercanos, según se publicó en el Boletín Oficial de la Nación. La normativa, que estará vigente desde el 10 de mayo de este año, reducirá en un 56% el costo de la tasa de vuelos regionales al exterior. Con esta medida se pretende alentar el tráfico regional y la conectividad entre las provincias y el exterior, ya que los vuelos regionales que se sumen en las rutas que no hayan sido operadas en los últimos cinco años por ninguna línea aérea, también tendrán una bonificación del 50%. Así, conectividades entre países como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil tendrían un costo muchísimo menor al actual. Por otro lado, los pasajeros que se dirijan al exterior y realicen conexiones entre vuelos de cabotaje y un vuelo internacional abonarán la tasa de seguridad de vuelos internacionales tan solo una vez. Y seguimos ahora con la información número 3 de esta jornada, preocupación por parte de vecinos del barrio Malvinas Argentinas y Perón por la presencia de roedores. Hoy las denuncias se dan en absolutamente todos los barrios, está descontrolado, ya creo que es una plaga lo que se está viviendo en la ciudad y estamos trabajando de manera conjunta con algunos vecinos de distintos barrios en la elaboración de un nuevo proyecto que contenga más barrios para que el municipio lo pueda hacer. Tuve algunas reuniones con una o dos empresas que se dedican justamente a esta situación y me plantearon de que se podía hacer, a contrario de lo que dice Bromatología Municipal, que no se puede hacer una derratización o control de plazas. Así que seguramente en los próximos días vamos a convocar al Consejo a todos aquellos profesionales del tema, digamos, que tengan que ver con este tema, para ver si podemos entre todo buscar una solución y que el municipio o cualquier estado, digamos, que quiera intervenir en esto pueda ayudar a los riobrandenses con respecto a la plaga de ratas. Hasta aquí llegamos con este segmento informativo. Recuerden, siempre pueden participar a través de redes sociales, WhatsApp y como siempre descargando nuestra aplicación móvil en esto que es Info 3 Compacto de Noticias. ¡Gracias!